Hablemos de Marlene Favela, quien acaba de publicar, bueno, de declarar más bien, el por qué muchos años después nos aclara por qué no estuvo en la telenovela Cuidado con el Ángel, porque ella siempre se manejó como la actriz preferida para protagonizar esa telenovela y no Maite Perroni, ¿no? Pues resulta que lo acaba de hablar y si ya me habían hecho prueba para imagen, a mí y a William ya tenía prácticamente todo para empezar las grabaciones y hubo algo que no me latió mucho, expresó. La productora volvió a llamarla para hacerle de nuevo unas pruebas para el personaje y con la actriz que iba a ejercer de su mamá en la historia. Yo creo mucho en las energías y creo mucho que cuando uno siente que no debe estar es mejor retirarte. También creo mucho en las cosas por las que debo luchar, explicó. Marlene Favela no entendió muy bien esa llamada, pues cuando la recibió, dice, yo ya había pasado todos mis castings y todas mis pruebas, había decidido unánimemente que William y yo éramos la pareja. Me habían hecho diseño de imagen en el pelo, me lo habían pintado, me habían puesto extensiones y no entendía por qué la llamaron a hacer otro casting. Mira, yo también soy como tipo Marlene, muy de las vibras, de que dices, no, aquí como que no, no me late este proyecto. Y pues al final de cuentas, porque la estaban como, era como otra vez para ganarte el personaje, pues ya te habían pintado el pelo, ¿no? ¿Sabes quién dijo eso? También está, ¿cómo se llama? Angélica Vale. Angélica Vale dijo que a ella le quitaron el personaje de la fea tres veces. O sea, como estaba haciendo la parodia, le decían, ah, no, 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 no vas, no vas, Angélica, no vas. Le digo, ok. Y luego, no, si vas. Y le digo otra vez, no, 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 fíjate que no, no nos das. Hasta que dijo Angélica Vale, a la tercera le dijo a Rocio Campo, le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a poner los frenos, te voy a mandar la factura y ya sí, ya no me van a poder decir que no. Porque ya había un gasto. Y así le hizo, se le puso sus frenos y dijo, soy, este, Leti Solís. ¿Qué tal, eh? ¿Qué podía ser de Marlene Favela? Pues no sé, Marlene, te hubieras quitado un diente a algo. Se hubiera andado con William Levy, que es el estampón. No, sería otra la historia. ¡Cállate! Sería parte de la lista. Sí, muy probablemente, porque como que nadie se resiste a William, ¿verdad? Ni Carla Estrada, ni las protagonistas. Pues es que andado con todas, ¿no? Las protagonistas de sus novelas. Casi todas. Con Laura Londoño, no. Ah, no, porque ahí hubo odio. Ahí fue al revés la historia. Pero hubo otra, ¿no? Que dicen que sí anduvo ahí en... Ok. Claro. No con Carmen Villalobos, ¿eh? No, no, no. Ana Juárez, no, yo era por los mexicanos, pero yo era por otros. ¿Vos qué ridícula? Yo creo que estaba en sus días. ¡Ay, Diosito! ¿Quién sabe si andaba en esos días? Pero la criticaron mucho, eso sí, ¿no? Sí, 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 porque sintieron que estaba sufriendo por algo que sí está muy cañón. Como que elige sufrir por lo más, este... Pues lo más viral también, a lo mejor. Por sí, lo más viral, exacto. Como para tener más vistas. Probablemente. Probablemente. Ahora, como ella siempre, insisto, es una figura pública fría, que no se involucra en nada, pues sí nos sorprende, ¿no? Sí es como... ¿Qué pasó, Montserrat?